Yo quiero decir algo, Fernando. Tú lo comentaste recién. ¿Es el cinturón negro? El cinturón negro, uno llega a cinturón negro cuando has estado entrenando y todo, pero ha pasado mucho tiempo. Es muy riesgoso. Hoy en día el cinturón negro se tiene que mantener durante... Tú tienes que seguir entrenando. ¿Pero hoy día no lo estás manteniendo? ¿Se lo estás entrenando? Solamente en la mente, digamos. No, pero uno lo pierde el cinturón. Pero hay que mantenerlo para el combate. Pero el cinturón lo sería así. Sí, para los combates y todo, sí. Pero con el tiempo uno se acuerda de algunas técnicas y todo. Pero Fernando, hablando de eso, de que te acuerdas de algunas técnicas, ¿es verdad que puedes romper una tabla con una patada de taekwondo? ¿Con patada? No sé. ¿Con la mano? Sí, con la mano. Permiso. ¿Cómo? Permiso. No, no, no. No, 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 pero ¿por qué? Pero, perdón. Había una... Bueno, la anécdota. ¿Cuánto dura este programa? ¿Esto serías capaz de romperlo? No, son muy duros, Fernando. No lo hagas. Y él está muy duro. Pero si en un costado lo agarras tú y lo agarra Jorge... No, uno solo. No, Jorge, ayúdame. Pero que... Que me asusto. Ustedes tienen que mantener firme el... Pues no, Fernando, no lo hagas. Te voy a descargar, te voy a descargar la mano. Te voy a descargar la mano. Bueno, cuando pasea cinturón púrpura... No hay una tabla más delgadita. Es que lo que pasa es que esta madera, perdón, esta madera... No es. ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde se le va esta madera tan dura? Esta es luma, se llama esto, luma. Ahora, Jorge, una mano va arriba y la otra abajo. No, sí, no sé, yo sé, pero... Pero tú la puedes mantener derecho o no? ¿Quieres que la asuste? No me vaya... No, pero esa mano no puede ir ahí. Pero mira, Fernando, esto es para que la gente vea la casa. No, pero perdón. No, pero te vas a romper la mano, no, Fernando. No, pero para que la gente... Oye, para que la gente no... Mantenla ahí. Ya, un momento. Esto es un poco más bueno. Pero la puedes... Un poco más bueno. Un poco más bueno. Pero tienes que mantenerla firme. Me va a pegar un combo a mí. Pero manténla firme, manténla firme. Qué susto. Por favor, retenla firme. Ya, momento, ahora sí. Ya. Pedro, venga. Congele, congele, congele. Pero la puedes mantener así. Pero estirá, estirá, ya. Pero con qué la vas a romper? Con la mano. Cuando el instructor me preguntó, yo hice puño primero. Pero ahora no voy a decir puño porque no la voy a poder romper. Cambiéndola por la mano. Vamos con codo. Dale, dale, dale. Confiamos en ti. Confiamos. Tranquilo, tranquilo. No, para, para. No, Fernando, no. No, Fernando, no lo hago. No, 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 no. Pero... ¿Sí? Está atrizada por atrás. Está atrizada. Está atrizada. Mira. La rompí. Sí. Sí, la rompí. Concha la lora. Pero, huevón, casi me sacaste la mano. Otra. Vamos a la otra. Ya. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Sí, 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 dale. No, como con la frente, huevón. Pero, Fernando, me vas a pecar y me va a doler. ¡Eh, eh, eh! Le vas a pecar, me va a doler. Pero manténla, manténla. ¿Me va a doler? Un, dos, tres. ¡Uno, me da el gas! ¡Uy! 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 ¡Aplauso! La rodilla me ha dolió más. ¿Necesitas hielo o algo así? No, no, no. También necesitas hielo. Pero, ¿por qué seguís? Yo no sé por qué seguís de largo. Porque ya estaba rota, por Fernando. ¿Qué le pegaste a él? ¿Ya estaba rota? Le pegaste un combo a Jorge. ¿No te, te pegué un combo? ¿Le pegaste un combo? Pero yo te veo, pero... No, porque yo no. ¿Por qué? Porque no, antes muerto, que sencillo. Pero, oye, pero mira. Mira esto. Oye, después de esto, te mereces. Te mereces un premio.